Chicos, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça. Vamos a ver, entre otras noticias, el anuncio importante que ha hecho Marc-André Ter Stegen y el mensaje que ha dejado Griezmann en redes sociales tras la arremetida brutal de su exagente contra Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos. A ver qué estrategia tiene el Barcelona de cara al mercado de fichajes de enero. Koeman sabía desde que firmó por el Barça que la situación económica del club azulgrana era muy precaria y que no podría haber satisfechas todas sus peticiones en cuanto a fichajes. Con la venta de Nelson Semedo se pudo asumir la llegada de Serginho Dest, pero tras el norteamericano no llegó ninguno de los otros dos reclamos del técnico. Ni el defensa central, ni el delantero centro. La lesión de Ansu Fati ha agravado la situación en la zona ofensiva y ahora es todavía más urgente si cabe la llegada de un futbolista para reforzar el ataque. Las preferencias de Ronald Koeman están claras en ese sentido. Memphis Depay, atacante del Olympique de Lyon, gusta al técnico azulgrana por su calidad y por su polivalencia, siendo un viejo conocido del héroe de Wembley en su etapa de seleccionador. Memphis Depay tiene una ventaja clara, además de gustar a Ronald Koeman y es que su contrato termina en junio de 2021, por lo que el Olympique de Lyon está obligado a venderle este mes de enero si no quiere perderle gratis en verano unas circunstancias que el Barça quiera aprovechar para vestir al holandés de azulgrana ya que su llegada es urgente y podría resolver un claro problema de efectivos en ataque. Pero naturalmente la situación económica del Barça sigue siendo muy precaria y como dijo Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora que está al frente del club, será imposible realizar ningún fichaje si antes no sale algún jugador. Hay que liberar masa salarial y hay que ingresar dinero para poder afrontar la llegada de algún refuerzo, por lo que la llegada de Depay está atada a la salida de otro futbolista. En este sentido hay un jugador que tiene la llave de la llegada del holandés, Martin Bradwhite. El internacional danés sabe que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina, se disputa el próximo verano y que necesita tener minutos para no perder su puesto. En el fútbol, el club Barcelona es un revulsivo pero solo acumula 37 minutos esta temporada y sabe de boca del propio seleccionador que se podría quedar fuera de la lista final si no juega más. Es por ello que Bradwhite es la pieza a encajar en la carambola para reforzar la delantera. El Barça le fichó por 18 millones de euros y espera poder venderle por una cantidad similar para poder reinvertir ese dinero en Memphis y liberar masa salarial. En verano estuvo cerca de irse al West Ham pero la operación se truncó, algo que no puede volver a suceder. Si el danés se va, la llegada del neerlandés será posible. Por tanto, estamos en las mismas que en el mercado de fichajes pasado. Dependía de la salida de Dembélé, la llegada de Depay. Ahora en lugar de Dembélé dependería de Martin Bradwhite. Vamos a analizar ahora chicos unas declaraciones de un ex azulgrana como es Ronald De Burr. Y es que jugó entre 1999 y 2003 en el Barça junto a su hermano Frank, ahora seleccionador de Países Bajos. En la previa del amistoso contra España analizó la actualidad azulgrana y defendió a su compatriota Ronald Koeman. Comentó al respecto, creo que todavía está buscando lo mejor de Griezmann pero creo que el francés no es un delantero. Tiene que jugar en una banda. También se refirió a Memphis Depay al que pretende el Barça desde verano y dijo está casi al 100%. Con su fuerza y su técnica te puede sorprender en cualquier momento. Si su cabeza está bien, puede ser un buen jugador para el Barça. Se parece más a Suárez que a Griezmann pero es técnicamente mejor un futbolista de equipo. Continuando con la clave culé habló de Serginho Dest. Llegado este verano a Camp Nou y dijo cuando tenía 15 años nos preguntábamos en el Ajax qué hacer con él. Pero en un año cambió para bien toda su mentalidad y cuando lo veo me siento orgulloso. Por tanto chicos, estas son las declaraciones de Deour. Cree que es muy bueno que Koeman esté ahora mismo en el Barcelona por lo directo que es. Vamos a hablar ahora de Ter Stegen y es que ha hablado de su futuro en Camp Barça. Es uno de los jugadores que está a expensas de que el Barça renueve su contrato en los próximos meses. Y es que el alemán es uno de los jugadores que está a expensas de que el Barça renueve su contrato en los próximos meses. Ya que tras la salida de Bartomeu se ha paralizado este tema. El equipo culé necesita tener una nueva directiva para proponerle un nuevo contrato al guardameta alemán. Y a pesar de estar más o menos paralizadas las negociaciones. El portero no tiene ninguna duda de que va a continuar mucho tiempo más en el Camp Nou. El futbolista del Barcelona publicó un vídeo en sus redes sociales. En las que desvela sus planes a corto, medio y largo plazo. Y todos pasan por seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Ya que se encuentra cómodo en el club y en la ciudad con Dal. Comentó al respecto mi deseo y también el del Barcelona. Siempre ha sido llegar a un acuerdo de renovación para continuar una historia que comenzó en 2014. Barcelona se ha convertido en mi casa y en la de mi familia. Tanto dentro como fuera del campo somos felices aquí. Así que estaba claro qué camino había que tomar. Además Ter Stegen también proclamó su amor eterno a conjunto culé. Y desvela que está muy motivado para continuar en el club. Dijo quiero jugar en el Camp Nou durante muchos años más. Y seguir ganando títulos. No hay motivación más grande. Y espero muy pronto celebrarlo de nuevo con nuestra afición. Mes que un club. Así pues deja bien claro que su deseo es el de continuar muchos más años en el club. Alejando los rumores que le situaban en otros equipos. Y finalmente no terminaba de ampliar su contrato con el Barça. Ahora tan solo falta ver qué ocurre tras las elecciones a la presidencia culé. Y el rumbo que quiera dar el club a nuevo presidente. Así como a las renovaciones. Por tanto ha sido muy claro Marc André Ter Stegen. Vamos a analizar ahora chicos el mensaje que ha dejado en redes sociales Antoine Griezmann. En referencia a las declaraciones de su ex representante arremetiendo contra Leo Messi. Y es que Griezmann llegó recordemos al Barça en verano de 2019. Y desde entonces algunos rumores aseguraban que Leo Messi no le había recibido bien. Y que la relación entre ambos no acababa de ser la más deseable. Este asunto parecía completamente olvidado y enterrado. Pero durante este martes Erico Lach ex representante del francés. Realizó unas durísimas acusaciones sobre el argentino. El anterior agente del Galo aseguró en unas declaraciones para France Football. Que Griezmann llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca. Y no vio la llegada de Griezmann con buenos ojos. Su actitud ha sido deplorable. Le ha hecho sentir disgustado. Y es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él. Estas son las palabras de Erico Lach. Fueron una manera muy torpe de defender a Griezmann. Ya que para justificar el bajo rendimiento del francés. Apuntó al capitán del Barça. La polémica causada por la ineptitud del anterior agente del Principito. Tuvo que ser cortada de raíz por el propio internacional galo. Que utilizó las redes sociales para solventar el problema. Antoine Griezmann echó mano de Twitter. Para retuitear desde su cuenta oficial. Una fotografía en la que se le ve abrazado a Leo Messi. El delantero francés pareció querer disipar cualquier tipo de duda. Cerca de la buena relación que actualmente mantiene con el lastro argentino. Ya que la imagen es de la presente temporada. Si hubo algún roce en algún momento. En estos momentos ya está solucionado. Además el FC Barcelona va a necesitar mucho de la aportación goleadora. Que nazca a partir de la dupla formada por Messi y Griezmann. La grave lesión de Ansu Fati con una rotura del menisco de su rodilla izquierda. Dejará a Ronald Koeman cuatro meses sin un arma capital en ataque. Por lo que la responsabilidad recaerá en futbolistas de galones. Como el argentino o el francés. Independientemente de como sea o haya sido la relación de Leo Messi y Antoine Griezmann fuera del campo. Lo que no se puede negar. Es que cuando están juntos sobre el césped se entienden bien. Ahora el Barça necesitará más que nunca de ambos que estén finos de cara a puerta. Para compensar la falta de un 9 puro contrastado. Y después de la lesión de Ansu Fati. Y es que aquí podemos ver el tuit de Antoine Griezmann con esta foto. Donde sale abrazado a Leo Messi y estos dos puños que dejan bien a las claras. Que no hay ningún problema entre ellos. Y que fue una salida de tono total del ex agente del francés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Que os parece este detalle. Este mensaje de Griezmann en Twitter. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!